Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, organismo empresariales y representantes del sector productivo de Sonora, hacen un llamado a la sociedad y las autoridades para trabajar en conjunto para dejar de lado la ola de violencia que se ha suscitado en el estado. En respuesta a la serie de robos con violencia, los representantes de organismo como Canacintra, Canaco, Canacope, Index, Unión Ganadera, exigen poner un alto por la seguridad de la sociedad. Pues ante la violencia se requiere de acciones decididas y conjunto de los tres niveles de los tres niveles de gobierno para su esclarecimiento. EXPLGJJUN-2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.